Música 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 La que siempre estaba en todo mis sueños Y mis fantasías Música 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 Me he borrado el dolor y tristeza Con una sonrisa has cambiado tanto Que no eres tan distinta Ya no sé qué hacer conmigo No eres para mí Y aunque digas que me amas Ya siempre tengo mi fe Has cambiado tanto A ver, a ver, ¿dónde está el grito de Monterrey? ¡Gracias! 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 Y aunque digas que me amas Ya siempre tengo mi fe Has cambiado tanto Que no eres tan distinta Y el grito de las histéricas ¡Gracias!